¿Qué hubo, fanboleros y fanboleras? Estamos muy contentos porque ustedes lo pidieron, les vamos a traer el resumen de goles de la Liga Femenil. El doctor y yo, doctore. ¿Qué tal, CR4? Ya estamos por acá, ¿listos? Como debe ser, doctor. Muy contentos, así que vamos por ellas. Este video es muy importante que nos ayuden para que crezca también la Liga Femenil, así que compártanlo con sus amigas futboleras y comenzamos. Grecia Ruiz aprovechó un penal para abrir el marcador, pero empezando el segundo tiempo, Ana Huerta empató y así nos quedamos, dividiendo puntos. Yo sé de un par que podrían irse a tomar unas clasitas con mi amiga Grecia, ¿eh? Y vaya que sí, qué forma de cobrarlo. María Mauleón se lució con un hack-trick y llevó a las Diablas a obtener una victoria de 3x2 sobre las chicas del Veracruz. El del gane, por supuesto, fue de último minuto. Chéquenlo. Tremendo baile el que le puso Pachuca al Cruz Azul. Entre tres de sus jugadoras marcaron nueve goles para conseguir este escandaloso marcador. Mónico Campo, una conocida ya de muchos años, también sumó con un hack-trick. Doctor, brutal, ¿no? Sí, efectivamente, muchísimos goles. Calidad 0-4. Calidad 0-4. Calidad 0-4. Alicia Cervantes lideró el triunfo de las Rojinegras del Atlas frente a Monterrey. Pamela Verdirame hizo un doblete, pero sirvió de muy poco. Suerte para la próxima, Rayadas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Brenda Miramontes no se quiso quedar atrás y también marcó un triplete para llevar a Chivas a vencer cómodamente al Querétaro Muy bien Chivas, yo soy fan de ustedes, así que vamos con todo Sin mayor problema y con mucha comodidad, el América consiguió el triunfo de 5 golesitos sobre el Morelia Dayana Cázares y Lucero Cuevas se encargaron de marcar un par de dobletes, ¿qué tal doctor? No, pues por supuesto el América poniendo el nombre en alto Se rifaron, eh Gracias. ¡Gracias! 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 las jugadoras de Puma sacaron la garra y remontaron un par de veces el marcador lograron sacar un empate muy sufrido frente a Tijuana en un partido que terminó 3 a 3 en un partido que terminó la garra y remontaron un partido que terminó la garra y remontaron Tigres no se quiso quedar atrás y también le recetó 9 golecitos a León Cristian Jaramillo marcó un póker y Blanca Solís no se quedó atrás con un hack trick ¿Qué tal doctor? Pues Meli debe estar muy orgullosa ¿no? ¡Fuena de salud! ¡Fuena de salud, aplucha venos! ¡Gracias! ¡Fuena de salud! ¡Vamos a la curvar! ¡Acavermos alberto! ¡Acavermos a la intimidad! ¡Vamos a la llengua ¡D ! ¡Acavermos alberto! ¡Fuena deESTaurad! ¡Ecovićá, Metodamilio! ¡ treballarmos alberto! ¡Suscríbete al canal! ¡Apoyen a las chicas! ¡Vamos por ellas! Así que, ¡nos vemos chueves! Si les gustó el video, suscríbanse aquí, es gratis. Activen la campanita para recibir videos. Y tenemos todos los días también para ustedes. ¡Chequenlos!